Bueno, pues buenos días. Hemos venido hoy a visitar una de las empresas innovadoras de Castilla y León, de Medina del Campo. Encantada de estar aquí con Javier, encantada de estar por su invitación. Y encantada de estar en una empresa que es un ejemplo de desarrollo tecnológico, de innovación en nuestra comunidad. Una empresa que, como sé por la información que nos han trasladado, ya lleva 35 proyectos finalizados en innovación, nada más y nada menos. Tiene 16 ahora mismo en marcha y estoy contenta de visitarla porque también va a participar en uno de los 16 proyectos que ahora mismo tiene de innovación. Va a ser financiado en parte por la Junta de Castilla y León, con unas bases de una convocatoria en las que han participado para Industria y que cubren un proyecto de organización de competitividad en las industrias que se trata Lean Manufacturing. Participa esta empresa, como otras industrias, en estas bases de la convocatoria. Otras 12. Hemos convocado unos 400.000 euros. Y me alegra comunicar que, como no, esta empresa va a ser una de las que pueda recibir parte de esta financiación. Otras 11 también en nuestra comunidad. Que las empresas sean competitivas, que mejoren en competitividad también en la organización de sus propios procesos, como trata esta subvención. Pero en otras innovaciones es lo que nos puede poner en el mapa del futuro a la industria de Castilla y León, que nos pone en el mapa de los fondos europeos, del New Generation, de la digitalización. Y además se engloba en un territorio, como sabéis, Medina del Campo, que está dentro de un plan territorial de fomento que estamos empezando a trabajar, que ya lleva un tiempo trabajando, que esperamos antes de final de año poder presentar y que va a permitir que más industrias generan un polo de que mejoren y captar más industrias que se instalen en esta zona, en esta comarca. Así que, nada, encantada de estar aquí con ellos y poder presentar este proyecto y conocer el proyecto de futuro de esta empresa. Gracias.